que Miguel me lo hace mejor que mi novia el salto de Tarzán, el remolino hey como están galóneros y galóneros de las redes sociales yo soy Gaza de Pollo y me encuentro con una pareja ex versus novia ahora yo no sé por qué la vez está acá y la novia acá no sé y eso lo vamos a averiguar tú me estás engañando manito, vos que sos el implicado qué está pasando aquí, o sea estamos haciendo una comparación de él versus novia qué tiene tu ex que no tiene tu novia no, pues que Miguel me lo hace mejor que mi novia ay que tu ex se lo hace mejor que qué ay, mamá, ay sí, o sea, o sea, porque le hacía que todavía está descarado vejate, vos que le hacía a ese hombre vea, el salto de Tarzán, el remolino, la licuadora, usted no sabe ¿cuál es ese paso de Tarzán, de esa vaina de Tarzán? vea, él está allá acostadito, tú saliendo tú tú, de una de una de una ay, mamá usted es muy descarado, usted es bien descarado no, no, espérate ¿qué hace allá ahora acá, Dora? sí, yo usted es allá, usted es muy descarado yo cuando empecé a las 30 cuando empecé a las 30, me decía que ella era la novia usted es la novia vea para la chica, ¿eh? yo estoy en el enemas, ahí hablamos cambio a mi hija, yo lo llevo hasta en el enemas ella anda en el enemas? ay, 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 ay compre, compre motricula ay, véale la chica ay, acá va